Bien, buenos días. Aquí estamos desde el Salón Tricolor de la sede de la Gobernación del Estado Barinas. Estamos saliendo de una reunión de trabajo, de análisis, el equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela, ampliado. Porque tenemos invitados a los alcaldes, a las alcaldesas de la Revolución, otros compañeros que tienen que ver con el plan comunicacional, el general Rangel Silva, jefe de la SODI de acá del Estado Barinas, en el Comando Político de la Revolución, pues, cívico-militar de aquí de Barinas, analizando todo lo que se está desarrollando en estas horas, todo nuestro panorama político. Y fundamental, lo hemos estado siguiendo a nivel nacional y a nivel internacional el tuitazo de hoy. Y estamos todos los barineses, las barinesas, incorporados, incorporadas las compañeras a este tuitazo. Para seguirle diciendo al gobierno norteamericano, al presidente Obama, Obama, deroga el decreto ya. Ahí está, hemos recibido el reporte. Seguro que ya ustedes lo conocen, pero vamos a mencionarlo por acá. Esta etiqueta, el tuitazo mundial. Estamos en primer lugar en Venezuela. Tercer lugar en Estados Unidos y primer lugar mundial. Esta etiqueta, Obama, repole the execute order. Obama, deroga el decreto ya. Es el pedimento mundial. Y Venezuela se respeta. Nosotros comenzamos la recolección de firmas desde ayer. Estuvimos viendo las transmisiones que hizo el sistema de medios públicos. Y muy buen trabajo. Les agradecemos desde acá. Aprovechando nuestros jueves de vivienda, iniciamos la recolección de las firmas. Aquí en Barinas, parte de lo que estamos analizando en esta reunión de trabajo, siguiendo el chequeo, aquí mismo tenemos en las afueras de la gobernación un punto rojo. Y tenemos una gran cantidad de gente recolectando las firmas, estampando su firma para seguir mostrando, como hemos dicho en estas últimas horas, lo que nuestro pueblo quiere, lo que nuestro pueblo desea. Lo que todos deseamos, inmensa mayoría del pueblo venezolano, de los pueblos hermanos, que nos dejen en paz. Venezuela se respeta. Y ese pedimento, que es una exigencia mundial, Obama deroga el decreto ya. Nosotros vamos a cumplir con nuestra meta. Desde ayer les decía entonces, todos nuestros puntos rojos, las esquinas calientes, en las plazas Bolívar, en algunos puntos emblemáticos de todas nuestras parroquias, en las instituciones del Estado, en las organizaciones populares, una gran cantidad de puntos ya diseminados por todo el Estado de Varinas, recolectando estas firmas. Nosotros vamos a llegar a una meta aproximada de 400.000 firmas. Ayer cerramos el día con cerca de 8.000. Hoy estamos subiendo de manera bárbara una participación maravillosa. Seguimos haciendo el llamado a todos y a todas. Recordemos que, como siempre lo decía y lo sigue diciendo el comandante eterno, Hugo Chávez, esta es una situación que debe dolerle, que debe preocuparle a todo aquel que sienta la patria hasta en las vísceras. Así que, más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela, más allá del gran polo patriótico, más allá de los frentes sociales, las fuerzas aliadas que apoyan a la revolución, todo venezolano, toda venezolana, patriota, que sienta la venezolanidad, afirmar, afirmar para nosotros a nivel nacional, entonces recolectar por lo menos esos 10 millones de firmas que nos ha pedido el presidente Maduro, el hijo de Chávez, para entregarle al presidente Obama en la cumbre de las Américas, o donde sea posible y necesario, entregarle lo que manifiestan nuestros pueblos. Que nos dejen en paz, repito, que Venezuela se respeta, que nosotros queremos seguir construyendo en paz, sobre la base de la Constitución y nuestras leyes, con una verdadera democracia socialista, seguir construyendo nuestro futuro. Nosotros tenemos patria y nada ni nadie nos hará retroceder, nada ni nadie podrá frenar la revolución bolivariana. Es lo que siguen manifestando los gobiernos amigos de casi todo el mundo, los organismos de unión internacional que tenemos en nuestra América, como UNASUR, la CELAC, Petrocaribe, MERCOSUR, y a nivel mundial, todos esos gobiernos y pueblos amigos, porque sabemos, uno de los grandes objetivos de la patria, parte del legado de Chávez, hoy día la geopolítica de nuestra América, la geopolítica mundial, gracias a ese empeño de Chávez y tantos otros líderes y lideresas de esta nueva época, bueno, totalmente diferente. Seguimos consolidando un mundo multicéntrico y pluripolar para seguir contrarrestando los intentos hegemónicos del Imperio Norteamericano y sus aliados. Así que, nosotros, bueno, seguimos en la tarea, es uno de los temas que hemos evaluado en esta reunión de trabajo del equipo político, está al ampliado, como les decía, ayer en la entrega de vivienda, yo mismo estampé mi firma y más de 7 mil barineses y barineses, como ya les reportaba. Estamos aprovechando este contacto que agradecemos, contacto directo con Venezolana de Televisión y otros medios de comunicación, para hacerle el reporte directo, compatriota camarada Nicolás Maduro. Desde aquí, un gran abrazo, nuestro apoyo irrestricto de siempre, de todos y todas, del gran polo patriótico, de la inmensa mayoría del pueblo barinés, hijo de Chávez, que todos reconocemos y apoyamos. Cerramos el día de ayer con un poco más de 7 mil firmas, iniciando. Hoy estamos seguros que vamos a superar la meta que nos hemos colocado, de por lo menos 20 mil firmas diarias para cumplir la meta total de 400 mil aproximadamente, de aquí al 9 de abril. Así que, además de eso, nosotros, bueno, seguimos, y de allí la presencia del general Mayasilva y otros compañeros militares que nos acompañan, nuestro reconocimiento también de siempre a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el movimiento cívico-militar. Aquí estamos como un comando político, siguiéndole la pista a todo lo que tiene que ver con la defensa integral de la patria. Una de las tareas, la recolección de las firmas, pero también estamos realizando los registros, los registros en nuestros puntos rojos también, registro cívico-militar para la paz y la soberanía. Todos los compañeros, compañeras que estamos organizando en ese movimiento cívico-militar para la defensa integral de la patria. En todos los vértices que tenemos ya funcionando, siguiendo las instrucciones del comando político-militar, comando popular-militar que está funcionando a nivel nacional y que dirige, por supuesto, el presidente camarada Nicolás Maduro. Tenemos grandes logros y seguimos por ese camino. El órgano de dirección para la defensa integral de la patria, con todos sus vértices en pleno funcionamiento en Varinas. Una gran cantidad, inmensa cantidad de varineses y varinesas sumándose. Nosotros seguimos en paz. Gestión política, gestión de gobierno. Construyendo socialismo bolivariano, pero prestos y prestas las compañeras, con esa organización, con mucha participación, con mucha conciencia del deber social, con mucha disposición, cada día que pasa más organizado y listos, repito, para defender la patria en el terreno que sea necesario. Aquí seguimos. Seguimos construyendo socialismo bolivariano. Muchas gracias. Devolvemos el pase. Y sigue nuestra gente recolectando la...